buenos días buenos días días buenos buenas y buenos buenos días y me llamo hola y yo hago mi video blog nunca he pensado que voy a grabar como yo cocino un café y que voy a hacer todo el día pero la vida es una hoy yo voy a grabar todo mi día que yo hago donde yo voy para ustedes y este video yo voy a llamar de 9 a 9 entonces ahora yo voy a tomar mi café porque antes de desordenar siempre bebo un café no puedo comer si no bebí un café entonces buenos días hoy tengo en planes trabajar gimnasio quiero ir a una tienda a comprar algo es que soy una chapaholic chapahólica es que me gusta comprar todas las cosas además cosas baratas solo me gusta comprar me gusta ir de compras me encanta ir de compras entonces ahora yo voy a cambiarme y yo voy al gimnasio y luego si vamos a ver qué voy a hacer vamos y ahora me voy al entrenamiento así me salgo para ir al gimnasio es un poco difícil y no me acostumbré a grabar todo lo que hago y donde yo voy y también mucha gente en ucrania están mirándome y no entienden por qué estoy hablando con mi teléfono una cosa buena es que ellos no entienden el español entonces yo puedo hablar solo en español y no pueden entender sobre qué estoy hablando hoy hace también calor hace calor me gustaría ir a la piscina pero después del gimnasio tengo un poco trabajo este es donde yo vivo y ahora detrás de mí es una tienda era un centro comercial grande ya que se quemó así que ahora vamos a ir con el coche mi vida ahora es más fácil porque puedo ir a visitar mi familia puedo ir al gimnasio si está lejos odio el transporte ahora estoy en el gimnasio y vamos este es mi gimnasio y aquí yo entreno ahora estoy esperando a mi entrenador y luego vamos a empezar mi entrenamiento hola 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 Acabo de trabajar ahora ya tengo tiempo libre ya tengo mi look listo entonces también estoy lista para ir a estoy lista para ir a cenar o tal vez almorzar y luego quiero ir a una tienda y también si un poco descansar ahora yo quiero ir al restaurante ucraniano es muy bueno ellas cocinan una comida muy buena y muy rica entonces quiero comer a vareniki vareniki normalmente no como porque yo hago deporte y no puedo comer pero pero hoy yo hice deporte y yo puedo comer si quieres comer comida muy rica tienes que hacer deporte mucho si no haces deporte no puedes comer mucho voy a comer unos vareniki es mi restaurante favorito se llama Atamanza y aquí los varenikos muy buenos es un lugar donde tú puedes comer y hoy hay mucha gente entonces hoy voy a comer aquí es no un restaurante típico en ucrania como moderno bonito pero es su primera vez cuando yo fui a esa casita pequeña normalmente 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 me siento fuera y es más o menos bonito pero es una experiencia buena para comer aquí bueno y también es que estoy sola en esta toda casita yo ordené vareniki con conejo y yo ordené un poquito de champán bueno es que no tengo que tomar alcohol durante un mes pero yo sé que en perú y yo comí también empanadas y empanadas parecen a este pero empanadas son como más de pan dicen que en toda ucrania es el centro comercial más grande entonces ahora vamos a mirar que yo compré cuando yo fui el centro comercial muchas tiendas antes en ucrania no estaban trabajando porque por la guerra casi todas las tiendas buenas estaban cerrados y ahora cuando yo hoy fui estaba muy sorprendida porque muchas tiendas están abiertas vamos primero he comprado este no sé si es abrigo o es una chaqueta pero me gusta porque tiene color muy interesante yo pienso que me va bien y también ahora yo sé que look yo voy a hacer con este me encanta porque es nuevo como normal es algo interesante entonces sí eso me gustó bueno esta cosa me encantó de primero de primera vista yo cuando vi vi y yo entendí que yo voy a comprar es una chaqueta es de cómo decir cómo puedo decir es de piel no pero esa es muy buena me encanta por su color y yo pienso que también puede quedar bien este es nuevo cuesta así no sé con grinas he comprado un lip gloss es para los labios y también dos lápices dos lápices de luego compré esta cosa también me encontró cuando yo solo vi porque es muy interesante me parece que es un poco y elegante es este y también yo sé con que yo puedo vestir me encanta este me parece es un poco vintage y es muy bonito y yo compré también los vaqueros blancos también son huevos y me gustó por su cosa atrás que tiene como diferentes colores bueno pero son muy buenos y siguiente yo cuando pagué salí de la tienda y luego casi a la salida yo vi este jersey me encantó y yo compré también me parece un poco inteligente con estas cosas bueno es que me gusta mucho que tiene diamantes algo así que brilla y si el último que está ahí es chicles lo sé los amo porque cuando quiero vomitar en el coche o no sé por otra parte de otra de otra razón siempre como estas chicas no me no me gusta chicles con sabores como de fresa de mango porque cuando yo quiero vomitar quiero algo que me para pero de frutas y ahora yo necesito arreglar mi armario porque es desordenado cuando no no tengo tiempo salgo con mis amigos a comer o a cenar o necesito de ir muy rápido al otro lugar ya mi robo todo va así gracias por pasar un día conmigo también y voy a grabar otros días como pasa porque cada día es un poco diferente bueno es que siempre tengo trabajo trabajo y el gimnasio pero normalmente hago diferentes cosas entonces gracias por ver mi blog y nos vemos adiós